Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo una receta muy fácil de hacer porque vamos a usar una masa ya pelita. ¿Qué vamos a hacer? Un strudel de manzana, que es súper rico, sobre todo en esta época en que empiezan a aparecer las manzanas, así que aprende a hacerlo. El strudel, la masa, es súper difícil de hacerla porque tiene que quedar súper, súper delcadita. Así que yo ideé y me compré esta masa filo. Así que ahora sí vas a poder aprender a utilizar la masa filo, que te sirve para muchas, muchas recetas, muchas. ¿Dónde lo encuentran? En la mayoría de los supermercados, pero te vas a la segura si lo vas a buscar en el Jumbo. Así que empezamos cómo se hace esta receta. Para hacer un strudel rico necesitamos manzanas, que luego las vamos a laminar bien delcaditas, galletas molidas, que es la molina de pimer. Estas son galletas típicas, las más económicas que encuentran en el mercado. Nueces, azúcar, pasas y esto es mantequilla que tienes que derretir. Bien derretida la mantequilla. Teneré la manzana, la saqué en la parte de al medio y ahora la voy a utilizar el procesador de alimento para que me corte en glándulas. Miren cómo quedó cortada la manzana, todas iguales, el mismo grosor, excelente. Así que con esto vamos a hacer el strudel. Ya, tenemos todo el ingrediente listo y ahora empezamos a hacer el strudel. Así que miremos cómo se hace. Ya, ahí está la masa filo, que son estas masitas. Estas masitas, mientras tú estás trabajando, tienes que irla tapando con un paño húmedo, porque si no, se seca. Así que la vamos a dejar aquí y empezamos a trabajar. Para trabajar necesitas tú poner un paño limpio que utilices solamente para cocina y vamos a poner. Entonces ponemos una masita y yo voy a poner, ahora le ponemos mantequilla. Todo su alrededor, por todas partes, porque aquí después ponemos otra masa arriba. Pero aquí lo voy a hacer un poquito más ancho, porque encuentro que esto es muy a costa para hacer un strudel. Así que le vamos a pegar inmediatamente otra masa, para que sea una sola. Ya, ahí. Y ahora esto sí. Poner esta mantequilla. Trato de utilizar mantequilla, no margarina, más que nada por el sabor. Ahora ya pusiste mantequillas y pones la siguiente capa. Y le pones nuevamente mantequilla. Primero vamos a juntar. Ahí. Y ahora vamos todo esto a poner nuevamente mantequilla. Y ahora ponemos la tercera capa de masa frío. Una arriba de otra. Y le ponemos arriba otra capa de mantequilla. Una buena capa de mantequilla. Ahora ponemos las manzanas. Una al ladito de otra, bien ordenaditas. Así de esa forma. No así, porque si no te pueden quebrar la masa. O sea, pueden hacer mucho la masa. Y así vamos, bien ordenaditas, una al ladito de otra. Hasta aquí, tres cuartas partes. Y ahora le estoy agregando azúcar. Y mira hasta donde deje puestas las manzanas. Hasta ahí nomás. Agregamos las pasas. Nueces. Y finalmente vamos a agregar las galletas molidas. Las galletas molidas son para que absorban la humedad de las manzanas. Y las galletas. Ya está listo nuestro estúder. Ya le pusimos las manzanas, nueces, pasas y azúcar. Y las galletas molidas. Ahora quiero que veas muy bien cómo se enrolla. Fíjense bien cómo se enrolla. Aquí doblé un poquito una franjita que vaya dejado sin manzana de masa. Y ahora con la ayuda, para eso es esto. Para eso el pañito. Para que te vaya ayudando a enrollar. Y cuando empecemos a enrollar se va a ir solito. Así. Ahí está, ¿viste? Entonces ahora se va solito enrollando, enrollando. Voy a poner otra capita más para que se cierre bien. Para que no se vaya a abrir. De mantequilla. Ahora lo vamos a poner en la bandeja. Te recuerdo que la parte donde va cerrado aquí, la última vuelta va hacia abajo. Ahora lo vamos a cubrir con mantequilla. Con alta mantequilla, la vamos a llevar a un horno. Yo le voy a decir cuánto tiempo. Pero durante la cocción, vamos a colocarle otra capa a sí mismo de mantequilla. Ya a los 20 minutos, si ya se está cocinando, le pones otra capa de mantequilla. Y la llevas a un horno, baja un poquito más la temperatura. Tengo exactamente 45 minutos en el horno. Ahora lo vamos a sacar, le vas a poner arriba azúcar flor. Y recuerda que no lo saques de aquí hasta que esté frío, porque si no se puede romper. Entonces le ponemos otra capa de mantequilla de petida. Y arriba le vamos a pegar azúcar flor o azúcar imparpable. Si necesita otra capa, le pones otra capa de azúcar, porque se puede absorber el azúcar que está aquí. Y estamos listos. Lo dejamos enfriar y lo sacamos de la bandeja.